Tiene la pena del canto de una saeta Mi abuela tiene la pena del canto de una saeta Y yo le digo, yayica, cántame tus penitas Y yo le digo, yayica, cántame tus penitas Que se me ha muerto el marido, mi hermana e incluso mi hija Que se me ha muerto el marido, mi hermana e incluso mi hija Y yo le digo, yayica, cántame tus penitas Y yo le digo, yayica, cántame tus penitas Ay, si yo pudiera curar tus penas Todos tus males, tus vendabales Ay, si yo pudiera curar tus penas Todos tus males, tus vendabales Mi abuela lleva consigo la desgracia de la guerra Mi abuela lleva consigo la desgracia de la guerra Y yo le digo, yayica, cántame tus penitas 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 Ay, si yo pudiera curar tus penas Ay, si yo pudiera curar tus penas Todos tus males, tus vendabales Ay, si yo pudiera curar tus penas Todos tus males, tus vendabales Mi abuela tiene la pena Del canto de una saeta Mi abuela tiene la pena Del canto de una saeta Mi abuela tiene la pena Del canto de una saeta Mi abuela tiene la pena Mi abuela tiene la pena Del canto de una saeta